Les presentamos a los campeones del Festival Campirano en Irving, Texas, en el año 2021. Desde Morazán, la cuna de la música campirana en El Salvador. Llega ante ustedes lo mejor de la música campirana que nace en el oriente de El Salvador. Representando al Pulgarcito de América en la Unión Americana con el sabor de los violines. ¡Ellos son los amigos de Morazán! ¡Los amigos de Morazán! Y trae para ti la mejor selección de músicos con mucha experiencia en música campirana de El Salvador. Abre tu mente y tu corazón a una nueva experiencia musical. Déjate conquistar por la mejor música campirana de todos los tiempos. ¡Ya está listo para recibir a los amigos de Morazán! ¡Los amigos de Morazán! ¡Comenzamos! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Llegamos, buenas noches cada uno de ustedes, damas y caballeros! ¡Gracias, gracias por estar compartiendo esta noche acá con nosotros nuevamente! Así que, espero que sea de su agrado nuestra música campirana que traemos los amigos de Morazán desde la bella ciudad de Houston, Texas. ¡Vamos a ver! ¡Estamos listos para el chancleteo esta noche! ¡Vamos, levantemos las banderitas! Así que yo no quiero ver gente sentadita ahí. Desde que nosotros arrancamos, yo quiero ver esa pista encendida. Así que vamos a ver. Ahí les presento, en el primer violín, a Aarón Escobar. Y en el segundo violín, ahí tenemos a Elmer Ramos. Y esos son los hombres que le vamos a poner sabor esta noche, para que ustedes la pasemos a lo máximo aquí. Así que, buenísima onda. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Espero que la pasemos bien. Ahí para todos los seguidores de los amigos que vienen desde la A de New Jersey, también saludito. Así que vamos a seguir gozando esta noche, tenga el sabor de esos violines. ¡Suena! ¡Vamos! 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 Yo salgo de la montaña buscando un amor que se encuentra perdido. Desano a mi cabaña buscando consuelo, a ver si lo consigo. Yo salgo de la montaña buscando un amor que se encuentra perdido. Desano a mi cabaña buscando consuelo, a ver si lo consigo. Se ha marchado de mi lado, sin yo saber lo motivo. Y me deja mi tranquilo en la cabaña, solitario. Se ha marchado de mi lado, sin yo saber lo motivo. Y me deja mi tranquilo en la cabaña, solitario. Y me deja mi tranquilo en la cabaña, solitario. Y gózala, el fatal, ritmo continuado, hoy es hoy. Por donde quiera que vaya yo intento buscarla para preguntarle. Por que si ella no regresa, yo me vuelvo solo para mi cabaña. Por donde quiera que vaya yo intento buscarla para preguntarle. Por que si ella no regresa, yo me vuelvo solo para mi cabaña. Se ha marchado de mi lado, sin yo saber lo motivo. Y me deja mi tranquilo en la cabaña, solitario. Se ha marchado de mi lado, sin yo saber lo motivo. Y me deja mi tranquilo en la cabaña, solitario. Y así me gusta que no paremos de bailar. Con la ropa que te pones al mirar que está muy joven. Me dan celos y me pones a pensar. Al saber que estoy muy viejo y me vas a cambiar por otro. Otro menso pa' que agarre mi lugar. Hace tiempo que te quiero decir algo. Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo. Este burro viejo nunca se ha rado. Tú nomás échale carga al burro pardo. No sé dónde has agarrado que parezco burro pardo. Te equivocas en la paderna sin palmear. Yo nomás quiero que sepas que la edad no es la que cuenta. Yo de ira en tu carrete y muchas manos. Hace tiempo que te quiero decir algo. Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo. Este burro viejo nunca se ha rado. Tú nomás échale carga al burro pardo. No sé dónde has agarrado que parezco burro pardo. No sé dónde has agarrado que parezco burro pardo. Yo nomás quiero que sepas que la edad no es la que cuenta. Yo de ira en tu carrete y muchas manos. Hace tiempo que te quiero decir algo. Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo. Este burro viejo nunca ha cerrado Tú nomás echarle carga al burro pardo Ahora las muchachas solo piden matrimonios Pero no se dan cuenta cómo está la situación Ahora las muchachas solo piden matrimonios Pero no se dan cuenta cómo está la situación Se viven elegantes por la calle caminando Con esos movimientos que apenas se les ven Se viven elegantes por la calle caminando Con esos movimientos que apenas se les ven Pero no más les gusta andar con la cara pintada Pero ya en la casa no saben o se acaben Pero no más les gusta andar con la cara pintada Pero ya en la casa no saben o se acaben Por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Pero también le tiene su casa bien adornada Que tenga de todo radio y televisión Pero también le tiene su casa bien adornada Que tenga de todo radio y televisión Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso, yo no me caso Para no ser un fracaso Se viven elegantes por la calle caminando Con ese movimiento que apenas se le ven Se viven elegantes por la calle caminando Con ese movimiento que apenas se le ven Pero no más les gusta andar con la carapita Pero ya en la casa no saben hacer caber Pero no más les gusta andar con la carapita Pero ya en la casa no saben hacer caber Y por eso, yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso, yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso, yo no me caso Para no ser un fracaso Y por eso yo no me caso Para no ser un fracaso Problemas que tengo ahora Que compré mi celular Por donde quiera que yo ando Ya me quieren controlar Cuando yo estoy en la casa No me dejan de llamar Y al rato menos pensado Ahí comienza a sonar Y vamos a ver como dice Cuando estoy en el trabajo No me dejan de llamar En Santa Rosa de Lima Me quisieron secuestrar Piensan que soy influyente Porque cargo un celular Mani sabe la sorpresa Supieran que no ando saldo Por eso no puedo hablar Dicen que la marcosía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar En los Estados Unidos Todo tiene celular Y en el templo de Manhattan Me lo quisieron robar Y eso le pasó A Don Anoche Le robaron el celular ¡Eso! Este problema que tengo No había podido evitar Si no me hubiera comprado El famoso celular Cuando yo voy para el baño Hasta ahí quiere sonar Eso sí ya me preocupa No me deja ni pensar Dicen que la marcosía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar Dicen que Don Foncigome Ya perdió su celular Ni Leonez ni Guadalupe Ya no le pueden llamar Oye que sabor Guapaya, guapaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!